Me gustó muchísimo porque es muy buena para nosotros chinos que ahora consumimos cada día más los aceites para conocer cómo está produciendo en España y qué sería el ambiente para producir estas plantaciones. Cada 10 botellas consumimos en China, los 9 vienen de España y ahora creo que nos gusta más una vida más saludable y consumimos más también el aceite porque los chinos somos personas que nos gusta mucho la cultura entonces creo que el procesamiento de aceite también es una parte de cultura que también es muy importante para los españoles entonces para conocerlo es una buena idea para los chinos que ya estamos conectados culturalmente.